Música Te voy a hacer un momento sin llegar a inspiración Te voy a hacer un boleto sin llegar a inspiración Para decir que te quiero, tengo de mi país Para decir que te quiero, tengo de mi país Voy a trabajar, entender y hacerla Voy a robar una estrella, te la voy a regalar Para que veas que, toda la felicidad Para que veas que, toda la felicidad Música Voy a arrancarme del alma, toda la felicidad Voy a arrancarme del alma, toda la imaginación Para llegar de con calma, al fondo del corazón Para llegar de con calma, al fondo del corazón Voy a robarme una estrella, te la voy a regalar Voy a robarme una estrella, te la voy a regalar Para que veas que, toda la felicidad Para que veas que, toda la felicidad Música Música Te voy a hacer un boleto sin llegar a inspiración Música 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 Música